Resulta que han sacado algunas medias y la banca española está pagando un 35% menos que la europea en captar depósitos. Esto va por barrios, pero ¿pagamos menos que Francia, por ejemplo? Bueno, es que la banca española no quiere pagar, o sea, no es que esté pagando menos, es que no entiende y de hecho en las presentaciones de resultados de los bancos que hemos tenido las últimas dos semanas a todos los consejeros delegados le hacían la misma pregunta, ¿qué pasa con los depósitos? ¿Cuándo los van a pagar? Y todos han hecho lo mismo. Es que no tienen ninguna prisa y desde luego esos datos salen porque los que sí están pagando son la banca mediana pequeña que está intentando robar depósitos a los grandes, pero tampoco lo consiguen, ¿no? O sea, estamos viendo el dato de depósitos, vemos que no hay movilización en los depósitos por cambio bancario, hay una ligera reducción, pero no por el hecho de irse a otro activo financiero como podrían ser los fondos de inversión que te están dando una oportunidad importante para obtener rentabilidad y con un cierto asesoramiento vas a tener más posibilidades, sino por el uso que están haciendo los depositarios de ese dinero para el consumo. Entonces, ese movimiento penaliza a los bancos y además el que paguen menos es complicado que tengas una política distinta porque ya lo dicen, no quieren pagar nada.